Muy bien, aquí Gilda y Laura los saludan. En resumen, bueno, arrancar por... Hubo una sanción muy importante en el Senado y usted, bueno, tuvo, digamos, una consideración cuando fue invitado a las comisiones que tuvo que ver con la palabra ilegítimamente. Si nos puede ampliar sobre este tema, porque es clave. Efectivamente, como bien introducí en la presentación, lo que estaba previsto en el tipo penal tiene que ver con la entrega, pero la entrega sin el ilegítimamente podía ser una entrega que se hubiera dado, por ejemplo, para dar un niño en cuidado a otro. Entonces, al agregar el ilegítimamente, estaba bien en claro que estábamos hablando de la compraventa de niños, de adopciones ilegales, es decir, de un tipo penal que es una situación que se ha dado a partir del caso Loan con mayor visibilidad, es algo que viene sucediendo hace mucho tiempo, que amerita en los delitos contra el Estado Civil, identifiquemos específicamente la compraventa de niños. Así que enhorabuena que hicieron ese agregado en el tipo penal que fue aprobado en el dictamen de comisión. Borinsky, quería preguntarle, ¿qué cambia a partir de que esto llega a tener fuerza de ley? ¿Qué cambia? Porque una cosa es tener una pena, pero también es importante pensarlo en cuanto a la prevención. Exactamente. Nosotros hasta aquí no teníamos figuras legales que estén tomando lo que surge de la Convención Internacional del Niño. Es decir, todo lo que sucede, que es una práctica, que lo vimos en este caso en particular, pero que no lo teníamos tipificado en el Código Penal, lo que hace es interés fundamental de la sociedad, que esa es la forma en la cual actúa el legislador penal. Dice, acá hay un interés de la sociedad. Lo elevamos a una categoría que lo denominamos bien jurídico protegido. Ese bien jurídico es el Estado Civil de las personas. Se ve afectado por la compraventa de niños. Identificamos una figura autónoma específica a partir del proyecto que había presentado la senadora Carolina Lozada. Evidentemente era muy bueno. Pequeños ajustes técnicos que se hicieron en el debate, pero claramente lo que se hace es darle altura, porque incluso, fíjese, lo incorpora como un delito federal. Usted bien sabe que los delitos federales son aquellos que afectan a la nación en su conjunto y que dentro de la justicia penal son los delitos que más trascendencia e importancia tienen. Entonces, la tipificación, la consideración del carácter federal, la consideración de la prescripción, digo, para evitar que situaciones de prescripción queden equiparadas a impunidad. Bueno, distintas modificaciones hacen que este interés de la sociedad tenga algún tipo de protección legal. Doctor, también quería consultarle acerca de otorgar el tercio superior en la escala penal cuando se trate de lucro. Muy interesante su pregunta, porque lo que hacemos en el nuevo Código Penal, usted sabe que estamos en tratamiento a través de una comisión, sin perjuicio que se trata la compraventa de niños y el día de mañana el Código Penal, que nos falta un mes para terminarlo, o sea, prueba todas estas figuras van a estar incorporadas. En la parte general hay un artículo que dice que determinados delitos graves, como puede ser este, como puede ser la violencia de género, como puede ser el aprovechamiento de la situación de vulnerabilidad de la víctima, obliga al juez, no con un podrá, sino con un deberá, aplicar el tercio superior de la escala penal. Es decir, que si es un delito grave, por ejemplo, tiene de 5 a 15 años de prisión, significa que el juez tendrá que ir a esa franja del tercio superior, en el caso de 10 a 15 años, tiene que aplicar 10, 11, 12. Esto es muy importante, porque entonces le da un carácter efectivo a la aplicación de la ley penal y un sentido de eficiencia en términos, che, hay un delito grave y se está aplicando una consecuencia grave. Por eso, el tercio superior orienta al juez, no hay discrecionalidad judicial, es que usted deberá aplicar ese tercio superior para los casos graves, que son algunos de los que estamos hablando. ¿Qué es el tercio superior respecto de las penas? ¿De qué penas estamos hablando? ¿De cuántos años de prisión? Si la escala penal, por ejemplo, tiene de 5 a 15 años de prisión y se considera que es uno de los delitos estos que denominamos que deberá aplicarse el tercio superior, significa que dividimos en tres partes la escala de 5 a 15 y en ese tercio superior el juez es donde debe aplicar la pena en el caso concreto. Si tenemos una escala que va de 1 a 6, el juez debe aplicar la pena entre 4 y 6 años de prisión. Usted bien sabe que a partir de los 3 años de prisión la pena es de cumplimiento efectivo. Entonces, sin aumentar los mínimos y máximos, sin tocar esa escala penal, dentro de la escala penal nos lleva a una pena de cumplimiento efectivo. Lo cambio un poco de tema. ¿Cómo ve que respecto de los cambios al Código Penal? Bien. Estamos trabajando en una comisión. Usted sabe que el Código Penal argentino es de 1921. Es decir, casi 100 años, en 100 años pasaron un montón de cosas en materia de legislación penal. Sobre todo en delitos contra el orden internacional, por dar un ejemplo, delitos de deshumanidad, en cibercrimen, en terrorismo, en violencia de género, en delitos contra el medio ambiente, en decomiso de bienes desde el comienzo del proceso penal, en materia de narcotráfico, en delitos contra la administración pública. Bien. Todos estos nuevos delitos, esta nueva criminalidad, ahora se incorpora en el nuevo Código Penal. Pasamos. Justo ayer tuvimos sesión de la comisión, hasta las 10 de la noche estuvimos deliberando. Se pasa de un código de 320 artículos a un código aproximadamente de 540 artículos, pero que ya no va a tener más. Todas esas leyes especiales, son casi mil leyes especiales que hoy integran el digesto penal, que lleva a que los actores comunicadores del proceso, cuando tengan que comunicar algo, tienen que estar buscando entre todas esas leyes especiales. Si esto se aprueba, si este nuevo código se aprueba, no solamente se estaría cumpliendo con la misión de satisfacer esos intereses de la sociedad que estarían incorporados al código, sino que además facilitaría la actividad de los actores y de los operadores del sistema, porque el sistema penal estaría sistematizado, valga la redundancia, en un único libro, a ver si lo tengo por aquí, en un único libro en el cual, en ese único libro, vamos a tener todas las disposiciones. Doctor, quería consultarle por último, volviendo al tema de sustracción, comercialización de menores, que, bueno, de esta manera, Argentina ya está cumpliendo con la Corte Interamericana de Derechos Humanos que la sancionó por el caso Fornerón. Exactamente. Dos cosas fundamentales para el nuevo código penal. Además de la sistematización, se cumple con las convenciones internacionales, que es la Convención Internacional de los Derechos de Niño. Se cumple con el precedente, Fornerón, de la Corte Interamericana. Los precedentes de la Corte Interamericana, usted bien sabe, le sugieren propuestas a los estados que deben ser cumplidas justamente por incumplimiento de las convenciones internacionales. Con este estándar, lo que estamos haciendo específicamente es cumplir con ese mandato de la Corte Interamericana y del precedente Fornerón que se vincula con la compra de venta de niños. Entonces, otro objetivo también que se estaría cumpliendo es no solamente que al Código Penal se están incorporando los preceptos de las convenciones internacionales de derechos humanos, de los derechos del niño, sino además se está cumpliendo con los dictámenes y con los fallos de los tribunales internacionales. Exacto. En el sentido del Estado Argentino estaría evitando generar responsabilidad internacional por hechos sucedidos o cometidos en su ámbito interno. Borinsky, quería consultar, atravesó muchísimo el debate sobre este proyecto de ley, el tema de la situación de los progenitores, la situación de vulnerabilidad, más allá de si ya está contemplado o no en el Código Penal, quería preguntarle a veces por qué están, si tiene que ver también con la situación de trata y que sea una problemática que tiene tanta presencia, lamentablemente, en esta sociedad. Sí. Como bien indicás, uno de los puntos que habían sido materia de debate y de discusión era si se incorporaba una cláusula sobre el Estado de vulnerabilidad, como que había alguna especie de autorización bajo determinados casos para cometer este tipo de penal. Un poco mi opinión, y creo que fue tomada válidamente por la Comisión, es que no era necesario incorporar esta cláusula de excepción, porque primero que de alguna forma en la parte general del Código Penal ya prevé situaciones de estado de necesidad, no era necesario incorporar una situación de esta naturaleza en la parte especial, que era donde se estaba legislando. En segundo lugar, lo que tiene que ver con la trata de personas, que es otro delito importantísimo, grave, trascendente, que la Comisión también lo toma y lo está trabajando. Trata laboral, los casos de agresión sexual, los casos de hostigamiento, los casos de violencia laboral, es decir, toda una tipología, volvemos, que en el Código de 1991 no existía, porque no era una cuestión de interés para la sociedad, es algo muy importante, fundamental y trascendente. Entonces, se incorporan estas figuras en el caso de trata, cumpliendo también con estándares internacionales, se ajustan algunas penas, también porque estaban un poquito desactualizadas, en el caso de grooming, es otro de los delitos que tiene que ver con la cuestión sexual, que tiene que ver con los menores, que tiene que ver con las convenciones internacionales, se incorpora también al Código Penal y se hace un pequeño aumento punitivo. En definitiva, todas estas figuras de las cuales estamos hablando están en el nuevo proyecto del nuevo Código Penal, incorporadas en la parte especial. Se cumple de esta forma con convenciones internacionales, se da previsibilidad y seguridad jurídica al sistema interno penal, a la vez de pretender también que es una aspiración la inserción de Argentina en el mundo, que si nosotros nos queremos conectar a nivel global con los demás países, debemos también tener una serie de pautas y de normas que cumplan con ese estándar internacional. Entonces, entiendo yo que la incorporación de esta tipología logra esos tres objetivos, el de seguridad jurídica, el de previsibilidad, la inserción de Argentina en el mundo. Borinsky, le agradezco muchísimo, ha sido clarísimo y no quiero despedirlo sin antes decirle que a pesar de que es un jurista y que utiliza el lenguaje técnico, ha sido clarísimo, no solamente hoy, sino además en la comisión donde ha dado una exposición de lujo. Yo creo que el Senado gana muchísimo cuando tenemos expositores así y cuando se dan este tipo de debates donde todos podemos escucharnos, entendernos y por supuesto entre todos mejorar las leyes. Muchísimas gracias. Gracias, doctor. Muchas gracias a ustedes por la invitación, siempre a disposición, lo siento como una obligación tratar de comunicar y transmitir porque obviamente la sociedad tiene que enterarse de lo que sucede y se tiene que enterar con un lenguaje fácil, sencillo, que sea de fácil conexión entre los que estamos en el ámbito legislativo, judicial y la sociedad misma. Así que gracias a ustedes por la oportunidad. Muy bien, muchas gracias. Chao, hasta pronto. Bueno, vamos a seguir nosotros ahora sí con decíamos porque este tema se enlaza con lo que obtuvo media sanción.